Nacho Rogodoy, un dirigente muy importante de ATE, de los trabajadores estatales con quien tenemos muchos temas para dialogar. Hugo, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, ¿cómo anda? Hola Jorge, buenos días, muchas gracias por llamar. Bueno, antes que nada, la mirada del dirigente popular, recién corté con Manuel Zunino de la consultora Proyección, que la pega bastante. Dice, hoy hay balotaje entre Millet y Maza, Kicillof va un paso adelante de los opositores en la provincia y Bullrich cayendo. ¿Alguna lectura como dirigente? Bueno, creo que eso es algo de lo que se percibe en la calle y con los diversos sectores con los que uno, de trabajadores y trabajadoras con las que uno habla particularmente. Hay sin duda una búsqueda de buena parte de nuestra población para que estas elecciones están dando cuenta de una situación de hartazgo por la falta de respuestas y hay mucha conciencia de lo que fue el gobierno de Macri, aunque también de la cual Bullrich evidentemente es parte de eso, ¿no? Ahora también se nota la falta de respuestas de parte del gobierno, por eso que nosotros decimos que de las posibilidades para que Maza sea presidente depende de las acciones de gobierno. Si el gobierno toma medidas a favor de nuestro pueblo, creo que las medidas que se tomaron hasta ahora quedaron a mitad de camino, creo que habrá que avanzar en nuevas medidas. Y si tienen un criterio no de encerrarse sobre quienes han sido elegidos candidatos, sino de abrir a la participación de los diversos sectores que forman parte del Frente Unión por la Patria, que son 16 partidos que nunca han convocado ni siquiera una reunión, bueno, evidentemente está en la responsabilidad de quienes tienen mayor responsabilidad para que la perspectiva electoral se abra, no solamente a que haya consenso y se pase a segunda vuelta por parte de esos sectores, sino de que personajes nefastos como Miley puedan ser derrotados electoralmente y no como sucedió en las PASO, bueno, depende en buena medida de lo que se hagan estos dos planos, acciones de gobierno a favor de los que menos tienen y criterios de amplitud y de verdadera unidad con los distintos sectores que forman parte de la coalición Unión por la Patria. Qué raro esto, Hugo, porque ustedes, la CTA Autónoma, que juega un papel fundamental, yo no entiendo hasta ahora, yo no veo que hable ni Cristina, ni Máximo, ni los gobernadores, o sea, hay un inmovilismo, ahora los movimientos sociales salieron a decir que hay que militar, pero es raro el clima que se está viviendo, no sé si usted percibe lo mismo. Sí, comparto absolutamente, creo que el gobierno tiene un salvavidas de plomo que es el Fondo Monetario Internacional y aplica un plan que está en contra de la gente, genera inflación, recesión, y no se sacude eso. Y bueno, y a los trabajadores que estamos movilizando desde marzo reclamando medidas de gobierno o para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, bueno, ni siquiera nos han convocado desde el Ministerio de Economía a conversar por qué estamos reclamando lo que reclamamos, y si anuncian medidas por tuit que se quedan, insisto con eso, a mitad de camino a los beneficiarios y a buena parte ni siquiera les llega. A ver, Hugo, podemos repasar eso, ¿cómo están observando hasta ahora el panorama con todo lo que está pasando en provincias, municipios? Al final, ¿de ustedes lo cobran la mayoría, no lo cobran? ¿Qué está pasando con eso? Primero, hay 11 millones de trabajadores y trabajadoras que son fundamentalmente trabajadoras o trabajadores precarios o desocupados que no lo cobran. Hay 1.300.000 que perciben el salario social complementario, que perciben que van a recibir solamente un bono de 20.000 pesos en dos cuotas de 10.000. Y habrá los trabajadores del Estado Nacional, solamente tenemos garantizado esa suma de 60.000, que aunque pequeña e insuficiente es algo, pero los trabajadores provinciales y municipales todavía no tenemos certeza de que se efectivice ese pago. Por lo tanto, me parece que estamos en una situación complicada y esto indica que si los gobernadores y los intendentes no cumplen con esto, las medidas de fuerza se van a multiplicar en las provincias y en los municipios, no tengan ninguna duda. Ah, correcto. La idea es que si no se cumple con estos pagos, ¿se van a medidas de fuerza? Sin duda, sin ninguna duda. Kicillof, esto está confirmado. Kicillof, tengo entendido que ayer dio la orden que todos los municipios, sean adversarios políticos, lo que sea, que no paguen, la provincia se compromete a poner los fondos. ¿Qué se sabe de esto, Hugo? Nosotros estuvimos reunidos con él hace dos días atrás y él se comprometió a hacer esfuerzo para que esta medida se cumpla a nivel provincial y analizar cómo lograr que también se haga efectivo a nivel municipal y que para eso iba a realizar reuniones con el gobierno nacional y con otros sectores. De esto que me decís vos, sucedido supuestamente en el día de ayer, no tenía información. Sí, ayer a último momento aparentemente apareció el decreto, la resolución provincial. Pero bueno, hasta ahora lo que ustedes están relevando es que mayormente no lo quieren pagar los sectores de Juntos por el Cambio, gobernadores, municipios, opositores, o esto es transversal? No, esto es transversal. Hay dirigentes del Frente de Todos o de Unión por la Patria, gobernadores que dicen lo mismo que algunos gobernadores de Unión de Cambiemos o Juntos por el Cambio. Lo cual es una barbaridad, porque uno no se sorprende que Bullrich y que Milley, que están en campaña y son antiobreros, expresen su rechazo a una medida que, aunque limitada, favorece a los trabajadores y trabajadoras, por lo menos a un sector de los mismos. Pero que los propios gobernadores, que son parte, supuestamente parte del gobierno, verdaderamente es una vergüenza. Y mucho de ellos escondiéndose en el argumento de que discuten las cuestiones salariales en las paritarias. Porque solamente en la mitad de las provincias hoy hay el derecho a discutir en convenciones colectivas de trabajo y en el 90% de los municipios no existen paritarias. Entonces, verdaderamente estamos en una situación compleja, pero bueno, los trabajadores y trabajadoras no nos vamos a quedar quietos con eso. Bien, la última, Hugo. Gracias por su tiempo. En los dos minutos finales quiero su reflexión, incluso para los trabajadores, que muchos han votado a Milley. ¿Qué significa, lamentablemente, en esto de caer de Guatemala a Guatepeor? ¿Qué significa que Milley sea presidente para la CETE autónoma? Bueno, sería un retroceso enorme para toda la sociedad. Porque, como él mismo lo dice, es admirador de Cavallo. Y yo recuerdo que Cavallo fue funcionario de la dictadura genocida, que por ahí habrá muchos jóvenes que no saben, pero lo que eso significó. Fue funcionario de Menem cuando se destruyó el Estado y se generó millones de desocupados en el país. Y fue funcionario de la RUA cuando, aplicando la convertibilidad, que es una manera de dolarizar la economía, que era una manera de dolarizar la economía, nos llevaron a la crisis del 2001. Entonces, eso es lo que nos espera para el país, repetir experiencias nefastas que han generado esta situación de que en la Argentina, un país hecho de pan, tengamos el 60% de los niños menores de 14 años padeciendo pobreza y 4 millones y medio de argentinos y argentinas padeciendo hambre. Entonces, verdaderamente no tenemos que volver a ese tiempo. Ahora, es evidente también que si este gobierno no toma medidas que demuestren que puede hacer algo distinto, bueno, lo que se genera es descrimiento, desconfianza y pérdida de esperanza. Y nosotros necesitamos un pueblo movilizado y con esperanza y para eso vamos a seguir luchando. Sí, o sea que mi ley para los pibes que no saben no es nada nuevo. Es lo viejo de Martínez de Oca, Valo, como contó usted, Hugo. Esa es la verdad, ¿no? Ninguna duda. Muy bien. Hugo, gracias por habernos atendido. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los bienes. Gracias. El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy.